Los Garífunas arribamos hace 214 años a Bogatán, después de haber sido expulsados por los británicos de San Vicente. Nos radicamos posteriormente en las comunidades de Trujillo, Santa Fe, San Antonio y Guadalupe. Las comunidades garífunas de Cristales y Río Negro recibieron un título de parte del gobierno de Manuel Bonilla en el año 1901. Desde el año 2007 comenzó el canadiense, conocido como el Rey del Porno, adquirir de forma dolosa terrenos en la Comunidad Garífunas de la Bahía para construcción de un proyecto de turismo de enclave denominado Banana Coast, lo que implicó la desaparición de buena parte de la Comunidad Garífunas de Río Negro. El problema es que la Alcaldía Municipal tomó la decisión de vender las playas de Río Negro. Comenzaron a hostigar a la gente, comenzaron pagándole a la gente 100 mil empiras por manzana y la Alcaldía Municipal solo le paga 75 mil empiras. A la gente que hoy en día ya una casa ya no cuesta 75 mil empiras, todos aquellos que percibieron ese 75 mil empiras ya hoy ya no tienen nada. La Municipalidad comenzó con amenazas a través de su asesor legal. En esa época era, en la época esa estaba este señor Lamuriel, que era el que estaba redimiendo los casos, intimidando a la gente, diciéndoles que si ellos no vendían, podían ser expropiados. Es el asesor de las favoritas de los canadienses. Y la gente quizás por temor comenzaron a vender sus propias tierras. En esa orilla de la playa lo regalaron, porque aún puede ser como sea una playa si las playas son las más caras del mundo. Y ese canadiense logró conseguir las playas de Trujillo casi regaladas por la municipalidad, la involucración de la municipalidad. En ese proceso la gente vendieron, después de la venta que hicieron, llegó el presidente para supuestamente poner las primeras piedras por la construcción del muelle de Trujillo, que es un muelle turístico, y que hasta este momento ese proyecto del muelle no se ha iniciado. Así como se compró la tierra, está vacía. Solo uno que hicieron que están bulduceando allí. Pero en este caso participó la municipalidad de Trujillo y también participó el gobierno de Honduras. Porque el gobierno estuvo de brazos, de abrazaditos con el rey del porno. Lamentablemente esa es la realidad de Trujillo. La gente nuestra, bueno nosotros en particular, no nos dábamos cuenta de que había negocio de tierra. Lo único de que cuando nosotros nos dimos cuenta fue cuando participamos con los muchachos estos, Benedicto, fue cuando nosotros nos dimos cuenta de que había 30 manzanas de tierra que ya se había vendido, el total de que eran 75, y hoy están participando con más de 300 manzanas. Y el pueblo no se da cuenta de eso. Así que nosotros lo que queremos es recuperar lo nuestro. La problemática que tiene ahorita la comunidad garífuna de Cristales y Río Negro es parecida a la problemática de la mayor parte de las comunidades garífunas. Están personas fuera de la comunidad o de nuestras comunidades ocupando nuestra tierra, haciendo compras y ventas ilegales, que básicamente van a terminar por expulsarnos de nuestras comunidades. Tenemos en Trujillo, en la comunidad de Cristales y Río Negro, el problema de los canadienses, un problema grave, porque al parecer ellos de alguna forma le compraron a la comunidad una cantidad X, 70 y 174, 74 hectáreas, y ellos tienen 300. Están construyendo sobre ellas y la comunidad se está viendo muy afectada por eso. Además, hicieron compra de todo un borde de playa que es lo que abarca la zona de Río Negro, que Río Negro hoy día ya no tiene acceso a la playa porque ellos supuestamente compraron de forma dolosa, sin pagar lo que realmente costaba la tierra para construir un muelle de cruceros. Esto significa que nosotros tenemos que ir viendo en este momento cómo movernos de zona para dejarles el espacio a los foráneos. Lastimosamente, hemos tenido complicidad de muchos garífunas en esta problemática, sin embargo, tenemos otro buen grupo de garífunas que están a favor de recuperar todo lo que nos corresponde. Igual que tenemos problemas con el gobierno, tenemos problemas con el Instituto Nacional Agrario, tenemos problemas con el Instituto de la Propiedad que se ha prestado para registrar estas tierras. Tenemos problemas con la empresa nacional portuaria que está ocupando tierras que no pertenecen y jamás han pagado un centavo por el uso de esa tierra. Entonces, todo indica que los garífunas no somos bienvenidos en nuestras propias tierras, no somos bienvenidos en este país. Sin embargo, aquí nacimos y vamos a luchar por lo que es nuestro derecho. Las atrocidades que están haciendo la comunidad extranjera, menciono directamente canadiense, muy abusivo, abusivo en mi manera de entender. Porque ningún hondureño puede ir a hacer eso en Canadá. Ni el más pudiente hondureño, ya sea económicamente o con poderes y toda esa cosa, no lo va a ir a hacer a Canadá. De repente vamos a pasar por aquí y vamos a decir, aquí quedaba funda. Despojo de las tierras, tierra de la comunidad, despojo de la tierra de la comunidad y violación y violación a sus derechos. En una reunión de análisis y reflexión efectuada en julio del año pasado, en la comunidad de Guadalupe, Punda, los garífunas llegamos a la conclusión que existe una expulsión de nuestro pueblo y que las acciones emprendidas por el rey del porno y las municipalidades son totalmente ilegales. Miren, el rollo de la comunidad de Guadalupe es un problema serio que se agrava cada día. Es un problema que nos tiene prácticamente enfrentados, inclusive los pobladores, porque hay un grupo de personas que están a favor de los canadienses, un pequeño grupo, del cual se benefician por sus propios intereses. Pero la inmensa mayoría de la comunidad está en contra de ese proyecto porque es un proyecto excluyente. Desde su inicio nosotros le dijimos a los canadienses que nosotros queríamos ser sujetos de los proyectos que venían, no objetos. Y ahora sentimos que los canadienses están prácticamente usurpando la tierra de las comunidades y hay una intención de despojo de las comunidades de sus tierras históricamente sostenidas por las mismas. La aprobación a inicios del año pasado de la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo, conocida como Ciudad Modelo, se convierte en una expropiación del territorio donde se encuentra más preservada la cultura garícuna. Respecto a la Ciudad Modelo, no sabemos nada claro, no sabemos si se va a dar. Solo sabemos que se tiene contemplada desde Castilla hasta el Zico. No sé, eso fue una parte. Hubo un tiempo que llegó un sobrino del presidente, Pepe Lobo, a hablar conmigo, que quería que le vendiéramos o le alquilaramos. Bueno, le dijimos, le podemos alquilar a un convenio de tantos años. Pero yo sé que esa no es la intención de ellos. Ellos quieren comprar directamente a Gallo Muerto y pagarnos con bonos. Eso de pagar con bonos, yo no soy de los que voy a aguantar la casaca, porque con bonos te pueden dar cinco pesos, te pueden dar una empira. Y en 50 años nunca te van a pagar el dinero. Es una realidad. Ya tenemos, de alguna manera, algunas conjeturas hechas. No tenemos un documento real que nos asegure de que esto va a ser de la forma en que nosotros lo pensamos. Pero la verdad es que es claro que la comunidad de Cristales y Río Negro, todo Trujillo, para ser exactos, Santa Fe, San Antonio, Guadalupe, vamos a tener que ver hacia dónde nos movemos, porque viene una ciudad dentro de nuestro país, una ciudad extranjera dentro de nuestro país, donde nosotros tampoco vamos a ser bienvenidos. La ciudad de Modelo es una franca prácticamente violación a la unidad granítica de las comunidades. Esto va a venir a fragmentar más las comunidades, a crear una división de clases sociales, y eso va a agudizar una crisis de valores entre nuestros pueblos. La ciudad de Modelo es parte del problema que, por lo que quizás el Estado no le da interés a resolver los problemas de las invasiones de las tierras de esos sectores de Iriona y de todas las comunidades de Garifna, si se puede decir. Esa ciudad de Modelo nos está avisando que tenemos que arreglar nuestros pasaportes para mandarnos, yo no sé si para África o para otro lado. Por eso prácticamente nos están echando de Honduras. Gracias.